Para nosotros es muy importante poder hoy lanzar estos nuevos talleres de Punto Digital, poder generar este acceso a nuevos conocimientos y a nuevas tecnologías para nuestros vecinos y vecinas. Desde un primer momento el Intendente Pedro Pesati nos pidió que a través de la capacitación y la formación sigamos trabajando en la integración de nuestra comunidad. Hola, mi nombre es Mauro. Voy a estar compartiendo el taller de Robótica Educativa. El taller está orientado a todos los que quieran sumergirse en el mundo de la electrónica digital. Aprenderemos a programar desde cero, a reconocer diferentes componentes electrónicos y a poner en práctica lo aprendido de manera didáctica. Los espero. Hola, mi nombre es Evangelina Gil. Seré su guía en los talleres de Alfabetización Digital, Aplicaciones Móviles y de Programación en Java. Seré su guía en el taller de Alfabetización Digital, donde veremos el funcionamiento del computador y de las distintas aplicaciones. El taller de Aplicaciones Móviles está destinado a chicos mayores de 13 años, donde veremos diferentes componentes de App Inventor, desde su diseño y funcionamiento, donde realizaremos pequeñas aplicaciones móviles. El taller de Programación en Java está destinado a chicos mayores de 13 años, donde veremos desde la instalación, configuración del entorno Eclipse, y luego veremos la codificación. Nos vemos. Hola, mi nombre es Luis Palencia. Yo voy a estar dando el taller de Diseño de Imágenes para Redes Sociales. Este taller está orientado a todo público, especialmente a emprendedores y comerciantes que publicitan sus productos en redes como Facebook, Instagram y WhatsApp. Te voy a enseñar cómo crear y diseñar imágenes para que puedas publicitar todos tus productos y servicios en el mundo digital. ¡Nos vemos! Hola, mi nombre es Franco Caldironi y yo voy a estar dando los talleres de Modelado 3D y Ofimática. El taller de Modelado 3D está orientado para jóvenes mayores de 13 años. Vamos a aprender a utilizar Blender desde cero, conociendo las distintas técnicas de Modelado 3D, texturizado y render. El taller de Finemática está orientado para mayores de 18 años. Aprenderemos a utilizar el paquete de LibreOffice, tanto el procesador de texto como las hojas de cálculo y el software de presentaciones. ¡Nos vemos! Hola, mi nombre es Fidel Entregas y voy a estar a cargo del taller de impresoras 3D. El taller está orientado para jóvenes y adultos a partir de los 13 años y en el taller vamos a estar viendo no solo la tecnología, sino todo lo que es referido a las impresoras 3D para que cualquier persona que esté inscripta pueda llevar a cargo todo proyecto o ideas que tenga en su mente. ¡Nos estamos viendo! Hola, soy Juan Erika y voy a estar orientando el taller de curso básico de AutoCAD. Está orientado a personas que usen planos y quieren aprender a confeccionarlos de manera propia. La idea es arrancar con lo más básico de la AutoCAD y poder hacer un plano de su totalidad con sus respectivas escalas y poder imprimirlo. Los esperamos a todos. Bueno, estamos dando inicio a la inscripción para los talleres del Punto Digital y del Laboratorio de Proyectos Digitales. Para nosotros es una gran satisfacción, un proyecto que hemos podido llevar adelante desde la Subsecretaría de Integración Social. Creemos que esto es una posibilidad que permite en muchos casos acceder, digamos, a este nivel de tecnología y a este nivel de capacitación a muchísimas personas que no lo podrían hacer en el ámbito de lo privado y es en este caso el Estado Municipal en conjunto con un programa nacional el que pone a disposición de todas y todos esta posibilidad muy concreta de comenzar con un trayecto de capacitación para aquellos que están iniciando y también para aquellos que han hecho ya talleres del Punto Digital que puedan seguir incorporando más conocimiento. Gracias.